La pregunta más importante no es si somos cristianos o si somos creyentes, la pregunta más importante es ¿Estamos siguiendo a Jesús? Y Pablo dice, el amor al cual Cristo nos ha llamado a vivir se ve de esta manera. Ese amor es paciente, ese amor es bondadoso y con respecto a esta palabra me gusta entenderlo de esta manera. Bondadoso es prestarles a otros tu fuerza en vez de estar recordándoles su debilidad. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, le da su lugar a otros, invita a que otras personas vayan primero. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor no disfruta cuando tú sabes, ve a alguien que hizo algo malo y entonces luego dice, ajá, te caché, no, nada que ver. Y luego dice esto, el amor al que nosotros hemos sido llamados, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿estás siguiendo a Jesús? ¡Gracias a nosotros! ¡Gracias a nosotros!